Esta charla lo que trata de mostrar o bueno, empezar a trabajar es la importancia de la perspectiva de género dentro de la docencia y dentro de la investigación y extensión que hacemos como grupo tanto docentes, no docentes y estudiantes dentro de la universidad. Está enmarcado en un curso de posgrado que se va a editar posteriormente, que bueno, va a trabajar más profundamente esto. Y bueno, la idea es que puedan participar, poner, conceptualizar algunos términos que por ahí estamos, nos falta trabajar y bueno, la profesional que va a venir va a ser una ingeniera mecánica, doctora del Valseira, Fran Bubani, que la va a acompañar Claudia Harrington, que es una docente de acá de nuestra universidad. Y bueno, la idea es aprovechar toda su trayectoria, tanto desde el género como también en su trayectoria en la investigación científica. ¿Y cuáles son algunos de los conceptos que pueden estar trabajando, que es necesario profundizar en el debate? Y primero, bueno, lo que tiene que ver con la diversidad sexogenérica, la cuestión del abordaje del patriarcado, la cuestión de la influencia que tenía en nuestra ciencia sobre todo. Y bueno, y trabajar en discusiones estos conceptos y ponerle, digamos, la misma perspectiva a esto que planteamos, de trabajar, digamos, la diversidad en todos sus aspectos. ¿Es una actividad abierta para todo público? ¿Hay algún tipo de inscripción? Es una actividad abierta, va a ser llevada a cabo acá en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria y es abierta tanto para estudiantes, graduados y graduadas de la universidad, docentes y no docentes. ¡Gracias!